Estamos en la Cueva de los Enamorados, aquí en Cavernas Milagro de Dios en el Cantón Noreto, Parroquia Huaticocha. Corellana es tu destino, no se lo puede perder. Cavernas Milagro de Dios empezó desde hace 18 años a partir del descubrimiento de la caverna como tal. En nuestro recorrido de visita tenemos algunas paradas, entre ellas es esta en la que nos encontramos en este momento, que es el Museo Daniel Carrasco, llamado así en honor a quien descubrió la caverna. Aquí reposan algunos restos arqueológicos, paleontológicos y geológicos. Aquí se da una inducción de todo el recorrido que vamos a tener. Avanzamos por un sendero de unos 400 metros hasta llegar a la entrada, que es el ingreso a la caverna Milagro de Dios, donde se recorre 140 metros. Esta es la segunda sala de las cavernas, un lugar mágico, misterioso, maravilloso. Aquí tenemos las estalactitas, las estalazmitas, donde se hace espeleoturismo, aquí en las entrañas de la Madre Tierra. En todo el sendero se va haciendo una explicación de flora, fauna. Nos encontramos en la última parada, que es el Cementerio de Animales Petrificados, que son formaciones rocosas que tienen la similitud a un grupo de elefantes. En el recorrido hemos observado información sobre la señalética turística, que hemos sido beneficiados. Contamos con la implementación de las baterías sanitarias en el parqueadero, para el confort del visitante. Nos hemos capacitado por técnicos y profesionales chefs del Gobierno Autónomo Provincial de Orellana. Esto es Loreto, aquí en la provincia de Orellana. Me siento feliz, relajada. Decidí tomarme este tiempo porque nuestra provincia merece ser reconocida, ser recorrida. Los invito a cada uno de ustedes a visitar estos maravillosos paisajes que tenemos, aquí en Loreto, en nuestra hermosa provincia de Orellana.